El gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal, inició la distribución de más de 208.000 chamarras a estudiantes de primaria de escuelas públicas de la entidad, lo que les permitirá asistir abrigados a clases para evitar que las enfermedades respiratorias se conviertan en motivo de ausentismo en las aulas. El reinicio de las actividades escolares luego de receso por la Navidad y Año Nuevo, el mandatario entregó las primeras prendas a alumnos de la escuela Rodolfo Menéndez de la Peña de Concal, primero de los más de 1.262 planteles educativos en todo el estado en los que recibirán los abrigos. Del total de centros educativos que comenzaron a recibir este apoyo, 53 son de educación especial, 110 del Consejo Nacional de Fomento Educativo, 143 de educación primaria indígena y 952 primarias generales. En ese marco, se informó que para la elaboración de chamarras se empleaban más de 50 productores locales de forma directa y 100 de manera indirecta, quienes pertenecen a 10 municipios, entre los que se encuentran Tequit, Acanqué, Isamal, Junucmá, Tecash, Mérida y Mama. Notivision.